El pasado viernes, la religiosa Ursulina Milagros Batanero cumplía 100 años. Ayer lo hacían público ya que era el día en el que se iba a celebrar con una fiesta en su honor, pero el confinamiento ha cambiado los planes. Hemos podido hablar con su sobrina superiora, Asunción Fariza, que nos explica cómo lo han celebrado. Ahora mismo nos hemos invitado justamente a felicitarla a ella aquí en el convento, en la comunidad, los han ido llamando, pues todos los sobrinos, hermanos mismos, han ido llamando a la gente que la ha conocido más, pues le hemos ido poniendo en el móvil para que ella hablara un poquillo, tiene 100 años o muchos años ya. La madre Milagros nació en Gárgoles de Abajo en 1920. Es la octava de nueve hijos. A los 25 años de edad ingresó en este monasterio de las religiosas Ursulinas en Següenza, donde ha sido priora durante años. Su sobrina la describe así en un vídeo que ha hecho para su cumpleaños. Es la tercera centenaria en su familia. La abuelita, su madre, vivió 104 años, su hermana Concha 102 y ella acaba de cumplir 100 años. Afirma su sobrina que su vida ha sido un milagro. Yo decía el otro día que su vida ha sido un milagro, pero su vida ha sido un milagro. Porque está mucho tiempo enferma y nadie pensamos nunca jamás que pudiera llegar a 10 años. Y ahora está bien, está bien. Tan solo toma una pastilla a lo largo de todo el día. Y por eso nosotros le pedimos el secreto de la longevidad de su familia a la madre Asunción. Nos dice que además de amar mucho a Dios, lleva una vida. Muy tranquila y muy feliz. Y aquí nos lo cuenta ella misma. En esta santa casa, muy feliz, siempre. Aprovechamos para preguntarles cómo están viviendo el confinamiento en el convento. Pues al principio recordando muchos tiempos antiguos que las no teníamos en la clase de papá. Que estábamos prácticamente dentro. Bueno, las que dábamos clase no, pero las demás sí. Sin ruidos ni en 50 ni casi no se oye ni pasa los coches ni nada. Se vuelve a todo el silencio. Ese silencio que únicamente ha sido interrumpido por el Papa Francisco. Con el que han seguido todas las ceremonias de la Semana Santa. Nos confiesa que en tiempos del coronavirus lo único que hay que hacer es rezar. Y finalmente también nos ha confesado que tiene muchas ganas de que los niños del Colegio de Ursulinas llenen pronto este silencio. Más felicidades, más de milagros.